¿Qué tal mi familia de cocinólogas y de cocinólogos? Quiero enseñarte un electrodoméstico compacto, pero con muchas funciones. Estoy hablando de este horno de NET. Es un horno de 45 centímetros de alto, que además tiene la opción de cocina al vapor. Y quiero enseñarte cómo funciona un horno a vapor. ¿Necesita una toma de agua? ¿Hace falta dejar instalaciones? Para algunos modelos sí, pero para la mayoría de modelos del mercado no hace falta. Simplemente, vemos que en la botonera está encendido, tiene este botón, que al pulsarlo todo el display, fíjate, sale hacia afuera. Abrimos, terminamos el movimiento manualmente, y aquí dentro tenemos el cajetín. En este cajetín es donde tenemos que introducir el agua. La recomendación de la mayoría de los fabricantes es que sea agua mineral o agua filtrada. También funciona con agua de grifo, por supuesto, pero si tienes la ocasión de utilizar agua filtrada, mucho mejor. Entonces, rellenamos el recipiente, lo colocamos en su interior y también manualmente cerramos. Los hornos de 45 centímetros pensamos que son hornos muy pequeños, y la verdad que son más pequeños que los de 60. Pero claro, viendo la altura, que supera o llega más o menos como el palmo de una mano, unos 23 centímetros, sabemos que si no es un asado muy grande, o piezas de mucho volumen, prácticamente para el día a día, podemos utilizar este tipo de hornos. El horno a vapor nos puede servir para muchas funciones. Sabemos que el marisco funciona perfectamente. Y una vez, recuerdo que en uno de los cursos de cocina a los que asistí colaborando con la marca de Nez, nos hicieron espárragos trigueros. Y tenía razón el cocinero, nunca has probado un sabor más intenso de un espárrago, hasta que no lo pruebas al vapor. Espero que te haya gustado este vídeo. Yo soy Daniel Colino, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!